Bueno, las últimas dos intervenciones creo que dan pie para algún tipo de comentario, por lo menos, en diálogo con algunas posiciones que hoy podemos ver en general en el panorama político, en las discusiones que hay entre los distintos grupos políticos que, a pesar de que no se hagan muy públicas, hay mucha discusión, hay mucho intercambio, sería bueno, el otro día comentaba Ricardo Foster al final de su intervención, que carta, no sé si a través de una carta puede ser, pero que además nosotros deberíamos retomar una vieja práctica que teníamos, que viniera gente, como vino Carlos Tomás la otra vez, que vinieran otros compañeros y compañeras, que con los cuales podamos ver distintas opiniones y podamos dialogar. De igual a igual, porque hoy no hay ministros y hoy ya creo que se perdió, en cierto modo, el respeto, entre comillas, y estamos amistados absolutamente a plantear las distintas posiciones que cada uno tenga y que los compañeros y compañeras que vengan también se vean más liberados y tengan la posibilidad de plantear sus posiciones personales más abiertamente. Creo que eso lo deberíamos hacer, ya que hay que charlarlo. La intervención de la compañera Berta Mantra me pareció muy interesante, en el sentido de que pone luz sobre que es cierto, hay un plan, evidentemente, para volver a retomar el control en América Latina, que lo habían perdido desde que comienza Chávez hasta los últimos tiempos. Es evidente que eso está pasando, el tema del manejo de los medios de comunicación, etcétera. Y evidentemente, el imperialismo, que algunos creerían que no existía, evidentemente, el imperialismo sigue existiendo y tiene vocación. Si no lo vemos imperial, tiene hoy otro tipo de vocación, pero que es cierto que quiere volver a manejar a este patio trasero que siempre consiguió México América Latina. Y lo mismo le está sucediendo al sur de Nueva York. Es decir, hoy hay, es muy claro lo que está pasando. Quizá no lo vimos todos a tiempo esto, y bueno, estamos hoy recibiendo el resultado de no haber visto con mucha claridad el avance de este sector del imperialismo norteamericano, uno con otros sectores, pero que evidentemente hoy está muy claro. Ahora, esto no tiene que oscurecer. El pensar o el tratar de ver por qué perdimos, que no son los que perdimos, porque los pobres votan en su cuenta por lo convencido en algún plan que pudo manejar un tema de propaganda o publicidad. También, seguramente, queremos algún tipo de responsabilidad, todos, es cierto, y todas, en lo que ha sucedido y en lo que, este 2% que nos faltó para poder realmente ganar esta elección. Evidentemente, esta es una discusión política, que no es lo mismo que una autocrítica profunda, como algunos creen que hay que hacer. La autocrítica, de la manera en que se suele llevar en nuestros grupos políticos, terminan peleas en divisiones. Creo que lo que más hay que hacer sí es tratar de generar discusión política, cosa que estuvo bastante ausente en los últimos tiempos, antes de las elecciones. Entonces, creo que con esta discusión política vamos a poder avanzar y a la larga poder volver a reconstruirlos de modo de tener elementos que seguramente será frente para la historia, pero seguramente también con otra conformación. Y, en ese sentido, creo que hay que retomar el tema del PJ, del Partido Justicial. No estoy de acuerdo con lo que planteó el compañero recién, esa diferencia entre justicia y Partido y movimiento, pero ya son discusiones muy, me parece, muy pasadas, muy antiguas, y que la realidad, me parece que ya nos ha dejado de lado, digamos, ¿no es cierto? Hoy, pensar que el PJ es solamente un instrumento electoral nos puede llevar a muy mal término. Y por eso creo que, por lo menos los que estamos adentro del Partido Judicialista, que tenemos política ahí adentro, que compartimos cierta cotidianidad con algunos dirigentes, otros, en mi caso, yo formo parte de la lista que ganó la elección en la capital federal, que, por supuesto, fue una sola, y que de 40 a los 35 cargos que había, Carlos Tomada y yo, somos los únicos representantes del grupo que encabeza Carlos Tomada. Pero bueno, esas son cosas que hay que cambiar, y son seguramente parte de las cosas que hay que discutir. Hoy, dentro de poco, va a haber elecciones en el Partido Justicialista. No es menor, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si no tuviera fuerza la existencia de un partido justicialista, que tiene 4 millones de afiliados, ahora no es mucho más, es el partido más grande del mundo en cantidad de afiliados, si eso no tuviera fuerza, en el último Congreso, en esos últimos 15 días, no se hubiera intentado sacar una declaratoria para prohibirle a los diputados y senadores que voten las leyes que ha mandado Macri al Congreso para poder pagarle a los fondos buitres. Es decir, tiene importancia, y hay que dar una lucha ahí. Por supuesto, no todo el mundo, ya está cerrada la afiliación, pero tampoco todo el mundo tenía que afiliarse, porque evidentemente no todo el mundo comparte, es cierto, la actividad política y no todo el mundo es peronista. Y no todos los peronistas están adentro del partido justicialista, pero sí, que los que estamos ahí tenemos que llevar una batalla para que no haya, en principio, que no exista una sola lista. Que se pueda llevar además una discusión sin miedo adentro del partido justicialista, cosa que fue bastante difícil durante muchísimos años. Los que agarren el diario hoy o las agencias de noticias desde ayer habrán visto que se va a presentar, o por lo menos a intención de presentarse adicciones con una lista que no sabemos si va a ser militaritaria o maleditaria, pero que evidentemente el panorama interno del partido justicialista ha cambiado con la cantidad de asociaciones que ha habido en los últimos años y en la campaña de exterior. Hoy no es lo mismo, mucha gente es joven, es afiliado, y me parece que una lista donde figure la campaña, donde estén los intendentes, que son un montón, es que no son todos los intendentes ladrones como algunos creen, hay muchos otros intendentes nuevos, de los últimos años que han evolucionado, que adquieren pensamiento propio, que por ejemplo los 150 que se juntaron con Capitanismo y Chaco hace unos días que sacaron un excelente comunicado, muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires, yo creo que todos ellos, formados a muchos grupos sueltos, que están funcionando hoy en el país, que quieren formar una lista que tenga posibilidad de emplearla. Creo que eso hay que impulsarlo, recién charlábamos con Nacho ahí, por ahí no tenemos la misma visión, pero seguramente sí de que hay que presentar una lista, de por qué se hizo esta conferencia de prensa ayer, son temas menores, pero lo cierto es que esta conferencia puso, en blanco sobre negro, que hay elecciones y que hay que pelear la elección. En ese sentido, yo creo que, por supuesto, Carta no interviene en eso, pero que los que de acá estén afiliados a ese partido judicialista, a aquellos que podamos llegar, tenemos que impulsar que esto siga adelante, que no termine en una negociación como suele suceder en las últimas horas cuando llegue el momento de elección. Que pueda haber una negociación, y bueno, pueda, yo no digo que no, porque después hay que ver cuáles son las fuerzas, hay temas políticos que muchas veces hay que discutir, que muchas veces nosotros no estamos totalmente metidos en eso, y que a lo mejor hay una lista única, pero esperemos, esperemos que no, esperemos que se encuentre una persona que pueda estar al frente de esto, que sea la Capitanía, que sea algún otro parecido, algún otro gobernador, que hay varios también interesados en participar en estas cosas, o algún otro. Esta elección que se da, no se da porque sí. Esto se dio porque es claro que hay todo un sector, tanto de la Cámara de Diputados, como de la Cámara de Cierre, que está dispuesto a acompañar la ley de Pago Soberano, que está planteando la emulación, de Pago Soberano, que está planteando la emulación. Lo cual significa, como sabemos, en forma clara, esos 12.000 millones de dólares en préstito, que son financieros, que no van a ninguna obra, que es mentira, que lo vamos a entregar para su infraestructura, que por primera vez en muchos años, se va a pedir préstamos para pagar gastos corrientes, porque al haber rebajado toda la carga impositiva a los sectores de la patrimonio de Canto y Campo, a otros sectores también, y al no haber tocado a ninguna otra forma que tiene el Gobierno Nacional, tendría que tener más impuestos, como por ejemplo la renta financiera. Acá hubo un desequilibrio enorme. Hubo 100.000 personas expulsadas en su fuente de trabajo. Una inflación que no tiene número todavía, porque no podemos saber, pero que es enorme. Una evaluación del 60% y pagarle a los fondos buitres con 100.000 millones de dólares. Esto, evidentemente, está poniendo un piso, un techo, para muchos sectores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que no están dispuestos a acompañar esto. Y por eso es que esto se forma esta lista. Si en la Cámara de Diputados no se llega a un acuerdo para que el conjunto del bloque voten contra, seguramente vamos a tener la posibilidad de que esta lista va. Bueno, yo creo que esto abre un parorama nuevo, porque hasta ahora no lo teníamos. Hasta ahora pensamos que esto era un bloque. No quiero cerrar sin plantear un tema que a muchos de los que estamos acá seguramente nos toca, que es la situación de las universidades de Gran Buenos Aires, y no solo de Gran Buenos Aires, sino de todas las universidades nuevas que se han formado en estos últimos años. Hay un ataque fuerte contra, no solo con estos universidades, contra el conjunto de las universidades emocionales, pero por supuesto muchas más. Se está girando el 90% del salario, del presupuesto para salario, lo cual, 85% me dice acá la compañera sindical. eso nos pone en una situación muy compleja, porque en pocos meses, evidentemente, el dinero que había para gastos en general en las universidades se está achicando, achicando, achicando. La Universidad de Tucumán está pidiendo préstamos al 40% en el mercado financiero, lo cual significa que en pocos meses va a quebrar. No hay ninguna manera de resolver estas cosas. Junto a esto, si yo les digo un nombre, no lo van a conocer, pero es el presidente de la UADE, director de Techín, justamente, regresado de la Escuela de Negocios de Harvard y regresado de la Universidad de Rodrigo. Es un personaje realmente interesante, para escribir en el Diario de la Nación. un artículo que revela cuál es la postura que tienen todos estos sectores acerca de la educación pública y fundamentalmente de la universidad. La gratuidad no es sinónimo de integración, de inclusión. Y están avanzando en lo que siempre intentaron, que fue arancelar, 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 con la escucha de que es inequitativo que aquellos que puedan pagar no paguen y los... Bueno, es el verso que tenemos en la época del Meremismo, que termina además en un intento de arancelamiento con la excusa de que algunos pueden pagar, el Estado no tiene financiamiento para las retas, tanto que tenemos el dinero para las retas. Bueno, sabemos todos que esto termina en cualquier otra cosa y fundamentalmente en atacar a las universidades más débiles, que son las de reciente creación, que para el que ninguno no lo sabe, hoy la Universidad del Gran Buenos Aires tiene 300.000 estudiantes en conjunto, o sea, la misma cantidad de estudiantes que tiene la Universidad de Buenos Aires. O sea, que se está avanzando muchísimo, estamos haciendo un trabajo realmente fuerte. Rodolfo Amawi, yo ahí no pudo venir, y yo, somos decanos de departamento en la Universidad de Saneda, se está ahí realmente, se está trabajando mucho, con muchos estudiantes que son primera generación de universitarios, no solo eso, sino que si le parece no terminamos los colegios secundarios, digamos, fue una política de inclusión tremenda que es la primera que quieren atacar. Como dijo Macri el otro día, está bien que se queden en crear universidades, ahora no pueden ser un aguantadero de militantes, pero la verdad, bueno, no voy a explicar este tema porque todos ustedes entienden muy bien, el nivel de las universidades es poco atacable porque la verdad es que hay tantos por ejemplo, universidades más cercas como Kirchner, como la nuestra de la Ventanera o la Luz, tienen niveles importantes de investigadores, de muchos estudiantes, llegan a muchos lugares, y ya, creo que es otro tema también que tenemos que defender. Quizá, en algún momento, verdad, y esta la gente tiene que contribuir con algún tipo de educación o cosas en el momento que las cosas se van a ir poniendo me parece mucho más complicada. Muchas gracias. aplausos. Gracias. 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 Gracias.